¡No! ¡Poni! Y... Bueno, bien, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en la parte número 4 de I'm gonna be the guy. Y bueno, ya logré que se desbogueara el... El... El save, el save game. Bien, y ya se pueden ver todos los jefes que hemos matado. Aquí está Mike Tyson, Mother Brain, Mecavirdo, Craigieff, y... ¿Se llama Craigieff? No sé cómo se llama. O sea, que me estoy saliendo de cámara. Y... Drácula. Así que bueno, siempre hago un montón de introducción, pero vamos a hablar de una vez antes de que esta guitarra eléctrica me mate las neuronas. Save-up por si acaso. ¡Oh! ¡No! Morí. ¡Oh! Estoy practicando... Un poquitillo... ¡Oh! Para que los videos no se cierran así como tan larguichos. Cuidado acá, chiquillo, que esto se levanta. Mira qué bonito. ¡Oh! Listo solo para que vieron. No es porque soy un... ¡Oh! Cuidado, rata. ¡Uy! Ya empezamos a hacer... ¡Uy! Estupideces. Mientras esto se baja. ¿Cuál es el chiste de hacerlo tan lento? Suave que está. Necesito precisión. ¡No! ¡No! Morí... Por favor, no me mate. Se lo juro que creí que me iba a morir. ¡Uy! ¡Oh! ¡Uh! A ver si pegó arriba. ¡Excelente! Esto se levanta. Esta pared es porque me impulsa... Pero... ¿No se agarró? ¿Vale? Vamos. Saltito. Y aquí saltando. ¡Oh! ¡Oh! ¡Opa! A veces sinceramente... O sea, yo voy a ser sincero con ustedes. No tengo la menor idea de qué comentar cuando uno está jugando esto. Entonces se cae. Pero... Bueno, a veces lo intento. Así que... Me disculpan en cualquier cosilla. A ver... Tengo que... La plataforma primero. ¿What? Y luego es como... No. Luego es como... ¿Verdad? ¡Oh! No me pregunten cómo es eso porque no lo voy a hacer de nuevo. Me llamo a morir. Man, me voy a morir. Ya arriba, man. Ya estaba arriba. ¡Uf! ¡No! ¡No! ¿Por qué me pa... La puerta se cerró detrás de mí? ¡Ay! No sé qué carajo estoy diciendo, pero bueno... ¡Ah! ¿Hola? Oh, esta parte. Esta parte es... Voy a pasar a la primera si tienen mucho... ¡Oh! Claro, ya no lo voy a pasar a la primera porque la primera la voy a... Excelente. Va para acá. ¿Cuándo es esta parte? Necesito concentración. Vamos a ver. Si hablo me desconcentro. Porque me pongo a pensar en qué... ¿En qué voy a decir? ¡Uy! ¡Oh! 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 ¡Se puede más rápido! No, no No me van a hacer el lip No Todavía no salten, todavía no salten, todavía no salten, todavía no salten, vamos, vamos No Se lo juro, te creí, si me hubiera muerto ahí, se lo juro que me apaga la compu y me voy Estoy grabando la cámara, suave un toque, oh sí, sí estoy grabando, hey, hola, creí que había pasado 15 minutos sin grabar la hacha, la hacha, ay, qué gracioso que sos, como 까-Ay, no sé si tú eras algo original, The эн seamaron... No se porque a veces solo basuriarme a mi mismo, es como.... Ay, la sala de la Divina transportación... Let me see. ¿A dónde vamos? Nos falta uno Y ya sé cómo llegar a él Nos mandaron aquí Podría irme por abajo Por el tercer camino Pero sería Dar demasiada vuelta Así que voy a usar la sala de la Divina Transportación Para llegar allá Porque tengo que ir a la parte Donde estaba la música de Mega Man Así que voy a irme por aquí A ver el cosito ese Bien De nuevo aquí ¡Oh! ¡No! Uno, 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 dos Uno, 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 dos Salen Gracias, me devuelvo Y vamos Aquí está la Divina Transportación Y me voy a meter aquí Entonces guardo Uy, ven ya está destruida esa parte Porque se hizo la explosión de Cuando maté a A Mother Brain A Mother Brain Y esta parte Es rompepelotas, tío A ver Uf, tiene que se me ha pegado el juego Corre, 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 corre Aquí salte, 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 sí Salte, 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 salte Aquí usted no puede parar Así no era Así no era No era Así no era Corra, por favor Si no corre Lo van a reventar No sea payaso No sé por qué dura tanto ¿Por qué dura tanto? ¿Por qué? ¿Por qué dura tanto? Te cae corriendo No sé qué estoy cantando Solo denle like Ay, tapiendo likes Eso no es tan difícil Eso no es tan difícil Eso no es tan difícil No es tan difícil No es difícil No es difícil O tal vez sí Pero con práctica Todo es posible Porque salta Cuando va para arriba Morir Pero como hombre Papito Como hombre ¿Por qué salta? Animal ¿Pero qué? ¿Qué belleza de animal? ¿Qué? ¿No creí que alguien había entrado en mi casa? Gloria, 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 gloria Save ¿Qué pasa si hago esto? Ajá Es que es para no esperar Porque pierdo minutos de video Y los minutos me los cobra machinima Ajá, mentira Ojalá Bueno, ojalá no me los cobrara Ojalá me pagaron No tengo partner ¿Por qué no tiene partner? ¡Oh! Bueno, hemos llegado al Sexto jefe Del juego Uy, yo no debería ser aquí suave Uy Se los presento a Belzer Ya, pucho Just a piece Por favor, man Tenemos que hacer videos serios Esto es YouTube Y esto es un negocio O sea Suban videos serios ¡Pum! La concha Esto es lo único que me molesta a este jefe Que es muy lenta Es muy lenta Voy a relajarme Voy a relajarme Estoy estresado Vengo a jugar B B Sí, B W, 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 W Y No sé Ahí está, gracias No, esa no es la única fase que hay que hacer para matar a este huevón Oh, yeah Estoy gordo Tengo que bajar de peso Tengo mucha papada ¡Hola! Cuidado con las Con el humo ese que tira O lo que sea que sea eso Ay, me dio Nada de adoptar Pero rarísimo Aquí tienen que agarrar Este El dedo Los de los dos dedos ¡Ah! ¡Splutter! ¡Oh! Y este es el más difícil Creo que lo puedo pasar a la primera Esperemos, esperemos, esperemos que sí Esperemos que sí Esperemos que sí Esperemos que sí No para nada Me fui a bañar Solo para grabar esto Eh, que digo Perdón Hola Dr. Willy Nos vemos de nuevo Cuando te destruí en Mega Man 3 Como por cincuagésima vez ¡Ay! 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 Me lo tiré la misma La pura copa peada ¡Ah, ma, ma! ¡Pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Buen daño! ¡Buen daño! ¡No! ¡No! Me lleva Ay, Jesús María José Y los 40 apóstoles A ver Vamos, tercera fase Ahora sí Solo he muerto una vez Desde que hice el corte O sea, que ese es el tercer intento Tercer intento O sea Ya Estoy estresado Oh, Dr. Willy Dr. Wily Dr. Tu mamá Dr. Tu mamá Dr. Tu mamá ¡Oh! ¡Oh! No ¡Vamos! ¡Vamos! ¡We can do it! Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Segunda bola, tira la segunda bola, tira la segunda bola Tira la segunda bola ¡Toma! ¡Toma! Sube, sube, sube la bola ¡Bien! Easy ¿Movemos esto? Me devuelvo Hay que devolverse Y guardamos, porque si no La hacemos toda Y ahora sí ¡Corran! Hay que correr, correr La música de Megaman Siempre me inspira Es como demasiado cosima Es demasiado cosima Hay que saltar ahí O sea, el cuadro, este cuadro No hay que tocarlo, porque si no Uy Si no, se muere Bueno, no exactamente, pero Se muere ¡No se pegue! Me lleva la perica, siempre se pega al maldito juego Cuando uno no quiere que se pegue El juego A over A ver Los guerreros de Colombia ¿Por qué me he movido así? Puña, ahí estaba la vara Vamos a hacer esto rápido Muy bien Ahí llegué Excelente Vamos a guardar desde que me maten ¡Wow! ¿Vieron ahí? Ah, morí Digme aquí Muy bien, guardo Bueno, pues por acá ¡Qué tramposos! ¡Ah! Quiero llegar al próximo save y listo ¡Uf! ¡No! ¡Oh! ¿Hola? ¡Turrutut! No sé si me lo sabía ¡Voy a morir! De que haberlos matado primero ¡No! ¡Uña! Pero ¿cómo los matos? Que cuesta mucho A ver, a ver, a ver Ya, ya Basta de... Basta de... Esa madre no me hace... Esa madre no me hace nada ¡Eh! No 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 ¡No! ¡No! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Ey! ¡Carajaaa! ¡El! ¡Ey! ¡Ey! Estos más mueren aquí Bueno, ese tal vez no Please, don't kill me Esparó No se murió No No Ok, vamos a dejar La cuarta, no sé cuántas partes Y bueno, mi legal ya está acá No faltan dos jefes Ya casi estamos terminando el juego Y espero que les haya gustado, si les gustó, cliquen Me gustan y me gustan, comenten, por favor, compartan Con todos tus amigos que me ayuda demasiado Y bueno, nos vemos en un próximo video Eh ¿Algo tenía que decir si me olvidó? Ah bueno, siganme en Facebook, últimamente estaba posteando videos y cosillas así tonteras Entonces ahí, si quieren Compartir, no sé qué, que mande un mensaje y llame Y comencemos en el que, hasta el Facebook Nos vemos en un próximo video gente, adiós ¡Suscríbete al canal!